Me llamas, te acobardas y cuelgas la bocina Es tarde yo pensaba, estabas ya dormida Te fuiste de mi casa llena de altanería Diciendo que en la vida jamás volvería Extrañas mis caricias y cuánto te decido Tu cuerpo está temblando y está llegando el día Necesitas mi aliento, tu vida está vacía Me dices que me quieres, yo también te quería Siento tanto que me llames, me duele saber Que estás arrepentido, más yo no sé por qué Me hiciste tanto daño, qué triste que hoy lo sepas Más ya no puede ser Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré Y te lo tengo ya, y te conozco bien Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez Más todavía estoy vivo, aún estoy de pie Dijiste que sin mí, tu vida cambiaría Que eras paloma que, con otro volaría ¿En dónde están las alas de las que presumías? La vez que más volaste, fue cuando tú eras mía Siento tanto que me llames, me duele saber Que estás arrepentido, más yo no sé por qué Me hiciste tanto daño, qué triste que hoy lo sepas Más ya no puede ser Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré Que ya no tengo ya, no voy y te conozco bien Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez Más todavía estoy vivo, aún estoy de pie